Realmente la educación sexual, hace muchos años, no voy a decir cuántos, yo hice un curso de capacitación para la educación sexual y comencé a dar educación sexual en las escuelas, aquí en San Carlos y en Santa Fe. Se hablaba poco de educación sexual, había muchos mitos, luego salió la ley de educación sexual y reproductiva, que la daban las profesoras de biología. O sea, las profesoras de biología la daban muy bien, pero daban lo biológico, o sea, aparato reproductor, crecimiento. Pero en realidad, lo que se debía hablar en ese momento, y ya explico por qué, porque han pasado varios años y la cosa empeoró, evidentemente no funcionó el plan, es el crecimiento y desarrollo emocional de los chicos, la sexualidad responsable, la sexualidad humanizada, desde el amor, desde la pareja, eso es lo que había que enseñarle a los chicos. Y los chicos, afortunadamente, al menos en los talleres que hemos hecho aquí, y en Santa Fe, siempre han estado muy ávidos de conocimientos, de sus cambios, del cambio de sentires, sobre todo, no de la parte tanto física, porque eso, como dije antes, lo daban muy bien las profesoras de biología. Hace años, se hablaba, los temas no eran los mismos, la problemática, perdón, no era la misma de ahora. Ahora se ha introducido el tema también de educación sexual integral, y también el tema de género, ¿verdad? Que ese es otro tema que no es el de hoy. Con respecto a lo que vos preguntás hoy, de educación sexual, yo creo que es fundamental la educación sexual en las escuelas. Pero la educación sexual bien entendida, la educación sexual, como dije anteriormente, nosotros los profesionales capacitados para darla, tenemos que hablar del crecimiento y desarrollo, de las emociones, de la sexualidad responsable, de los métodos anticonceptivos, y sobre todo, que es a donde apunta la ley que vos mencionás, dada desde el Ministerio de Salud de la Nación, sobre los embarazos adolescentes no deseados y no consentidos, que son dos cosas distintas. Hace muchos años, yo hice, presenté un trabajo en un congreso en Buenos Aires, el trabajo me fue muy bien, pero era lamentable el índice que teníamos en el Departamento de las Colonias de embarazadas adolescentes, y estábamos hablando en esa época embarazadas menores de 18 años. Ahora estamos hablando de embarazadas de menos de 14 años, 14, 15 años. La estadística del Ministerio de Salud de la Nación, hoy, es de 7,5 nacimientos diarios de niñas de 14 años. Esos embarazos, la gran mayoría, no son consentidos. En general, existe muchísima violencia, y sobre todo, la peor de todas, la violencia sexual, contra las niñas. Las niñas adolescentes, sobre todo, estamos hablando de esa edad, no estamos hablando de 19 años, estamos hablando de 14, de 13, 15, no tienen poder de decisión. Entonces ocurre mucho y ha aumentado mucho el número de abusos. El abuso es la utilización de poder de la persona mayor sobre el adolescente, que no tiene poder de decisión. Generalmente hay mucha diferencia de edad entre el varón y el adolescente, y generalmente también hay una serie de mitos, yo encontré entre mis recuerdos, entre mis cosas, una nota que había publicado hace mucho tiempo sobre el abuso sexual en San Carlos. Porque empezaban a darse consultas en el Hospital de Niños de Alacia, también muchas consultas sobre abuso. Empecé a indagar aquí y también muchos no eran, digamos, no había una estadística, porque la familia generalmente es como que o desconocía o cubría el tema del abuso. Y una cosa importante e interesante es saber que el 75% de los abusos ocurrían dentro de seres de la familia, conocidos. El mito de que hay fue un desconocido, no, 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 están dentro de la familia o del grupo de gente que rodea a la familia. Exacto. Doctora, ¿uno puede pensar de que estas situaciones de abuso intrafamiliar suceden en familias, digamos, con algún tipo de vulnerabilidad, o no, o suceden en cualquier familia? No, suceden en cualquier familia, lamentablemente eso traspasa cualquier clase social o cualquier... Porque vos podés pensar, bueno, hay hacinamiento, viven... No, 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 esto ocurre en cualquier familia, o sea, nadie está exento de que esto ocurra. Y por no desprestigiar a la familia, se tapa. Además, la palabra del niño no es creíble, entonces es como que se subestima. El niño no puede hablar porque está amenazado, niña o niño, porque ocurre también con varoncitos. Recordemos que el abuso sexual no es relaciones sexuales específicamente, ¿eh? El abuso sexual es o que toquen sus genitales, o que hagan tocar los genitales, el sexo oral, y este es un punto que quiero detenerme, ¿por qué? Porque cuando a mí me decían, son inventos del chico, porque la familia no negaba, el relato del niño, la inocencia del niño o la niña, no puede inventar lo que está relatando, porque no lo puede inventar. Tiene que ser real, porque eran situaciones o cosas que no podía ser de la fantasía, eran cosas reales. Bueno, ahora afortunadamente eso ha cambiado bastante, y ya hay más, digamos, como reconocimiento, como aceptación de que eso debe defenderse al niño. Y además tenemos una ley, en el año 2009, se hizo la ley 26.485 de protección, de protección de la salud integral del niño, y los derechos del niño. Entre esas cosas, entre esa protección, esta ley menciona como delito, como delito carcelable, el abuso y la violencia, sobre todo la violencia sexual a los niños y adolescentes. Doctora, esta ley, y a través de lo que es educación sexual integral, como un aspecto positivo, hace que estas cuestiones o estas situaciones que se viven en las familias, charlándose en los distintos grados con los niños, puedan hacerse visibles muchas veces, porque a través de lo que cuentan los niños, de las emociones, de lo que viven en su casa, muchas veces los chicos relatan estos episodios, que hasta a veces naturalizan dentro de lo que es el ámbito familiar. Sí, es verdad. Por eso yo considero, opinión personal, que la escuela tiene la oportunidad en este momento, y la responsabilidad de generar una prevención, y de hacer promoción de la salud, desarrollando conductas o hábitos que prevengan estas cosas. Recordemos que la información en los chicos, en los padres, es la mejor vacuna. ¿Sí? Entonces, si los informamos bien, ya es como que tienen una defensa o un conocimiento. El abordaje de la sexualidad humana, a partir del vínculo de la afectividad, es muy necesario. Pero, recordemos, sexualidad humana con afecto, con amor, digamos, el encuentro de las personas, de las parejas, desde esa óptica. Después, los valores religiosos, los valores morales, todos los valores se los tienen que enseñar los padres, y en su casa. Nosotros debemos ser muy respetuosos, y esto lo, pero lo subrayo, debemos ser muy respetuosos, ¿eh? En que hay ciertas cosas, ciertos valores, referidos también a la moral, a las costumbres, a la religión, a las creencias, que son solamente de los padres. Ahí no debe interferir la escuela. No debe intervenir nosotros, o las escuelas, y me incluyo, bueno, porque siempre he participado en educación, debemos dar información, pero no otro tipo de información, que algunos llaman adoctrinamiento, que es una palabra de moda ahora en esto, ¿no? Pero, repito, eso es otro tema. Nosotros, nuestra función es información. Yo quería mencionar, y me lo anoté para no olvidarme, porque por allí me... Para las mamás, para los papás, para las docentes, por supuesto, o para quienes quieran, hay el Plan Nacional para Prevención de Embarazo Adolescente no Deseado o no Consentido, hay una página que es www.argentina.gov.ar que tiene las guías y los cuadernillos y los contenidos, no hay que ser docente para leerlos. Cualquier papá puede buscar en esa página y fijarse y leerlas porque es muy interesante. Y él hacerse responsable o hacerse cargo de explicar a nivel del niño o a nivel del adolescente lo que quiere que su hijo sepa.